Muy buen día para cada uno de los estudiantes de Guitarra de la Casa de la Cultura. Estamos viendo nuestro cuarto tutorial y estoy contento porque varios me han enviado las canciones, cómo van el proceso y así mismo entonces sabemos qué podemos mandar como tutorial. Sin embargo, y todavía varios que no han enviado sus tutoriales, no han cuadrado las videoconferencias para revisarles y no sabemos en qué nivel están, si más o menos, pero igual debemos continuar. Entonces invitamos a aquellos que no se han conectado, que no han enviado su material, para que lo envíen y así poderles revisar. El día de hoy vamos a aprender la canción cumpleaños y vamos a iniciar con el ejercicio de calentamiento. Vamos a contar grupos de a cuatro para hacer el rasgueo con la mano derecha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por cuestiones de tiempo yo lo hago corto, pero tienen la secuencia para por lo menos unos dos minutos puedan ustedes practicar. Después de hacer la mano derecha, vamos a ensayar los tres acordes que vimos en el segundo tutorial. El primer acorde del recuerdo es la. Ponemos el dedo 2 en cuerda 4, dedo 3, cuerda 3, y dedo 4 en la cuerda 2 del segundo traste. Este es el la. Solamente vamos a practicar la mano izquierda, quitamos, ponemos, quitamos, ponemos, quitamos, ponemos. Luego de eso vamos a practicar mi. Mi ponemos el dedo 2 en el traste 1, cuerda 3, dedo 4 en la cuerda 4, y el otro dedito aquí. Es así. De igual, lo ponemos, lo quitamos, lo ponemos, lo quitamos, lo ponemos, y lo quitamos. Son varias veces que toca practicar así. Luego de eso, con estos dos ponemos mi, perdón, re. Estos dos deditos acá, dedo 2 y 3 en la cuerda 1 y 2, y el dedo 4 en el tercer traste, cuerda 2. Esto es re. Entonces practicamos varias veces la, mi y re, varias veces. Después de eso, hacemos nuestro calentamiento acostumbrado. Estiramos los tendones de la mano derecha por 20 segundos, la mano izquierda por 20 segundos. Ustedes pueden pausar el video para hacer estos ejercicios, ¿sí? Como no estoy contando los 20 tiempos, entonces lo pausan y ustedes sí hacen los 20 segundos. Hacia los lados, hacia adelante. Muy bien. Después de eso, entonces vamos a practicar 4 rasgueos con la y 4 rasgueos sin la, sin perder el ritmo acá. Es muy importante no salirnos del ritmo de la mano derecha. Así sea que nos demoremos aquí poniendo los dedos, pero que la mano derecha nunca pare, como los pulsos del corazón. Vamos a ver el ejemplo. 1, 2, 3, 4, varias veces. Luego pasamos a mi, 1, 2, 3, 4, quitamos, 1, 2, 3, 4, ponemos. Voy a hacer el ejemplo como si nos demoráramos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Echèmen aquí. 1, 2, 3, 4, pero la mano derecha nunca para. Así nos demoremos poniendo acá los dedos. Después de varias veces, mínimo unos 5 minutos en la, aquí te ponen, y 5 minutos en mi, aquí te ponen, hacemos re igualmente. 5 minutos con. 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, y con. 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Estos son los tres acordes que vamos a utilizar para la canción de Cumpleaños Feliz que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos la canción Cumpleaños Feliz, la que vamos a ejecutar. Cabe resaltar lo siguiente. Como ya no sabemos las notas La, Mi y Re, ellas van a estar sobrepuestas con unas noticas aquí arriba y con un numerito también. Este numerito significa la cantidad de rasgueos que tengo que hacer en esta nota. Es decir, dos rasgueos en La, cuatro rasgueos en Mi, cuatro rasgueos en La, dos en Re, dos rasgueos en La, dos en Mi y dos en La. Y la segunda parte es idéntica. Solamente cambia la letra. También, para beneficio didáctico de ustedes, donde está la negrilla, donde está subrayado y en rojo, ahí es que cae el acorde. Es decir, el La cae acá, pues lógicamente suena por aquí nuevamente otra vez, pero donde cae el acorde como tal. Entonces, aquí caen los cuatro de Mi y todo esto es los otros tres. Aquí caen el primer tiempo de los cuatro y todo cumpleaños con los otros dos. Como es lo que vamos a ver en el ejemplo a continuación. Después de la explicación que les dimos en la hoja de cumpleaños, vamos entonces a cantarla con base a como está allí. Lo primero que deben practicar son las notas individuales y después le agregan la voz. Recuerden que ahí está la nota y el numerito de arriba es la cantidad de rasgueos. Entonces, siempre la mano derecha va a ser constante como los pulsos del corazón y nunca puede parar. Entonces, recordemos, son dos de La, cuatro de Mi, dos, tres, cuatro. Cuatro de La, tres, cuatro. Dos de Re, dos de La y Mi, La. El último Mi es un poquitico más rápido. Primero tienen que practicar solamente los acordes que mencionamos aquí. Y ya después de haberlos practicado varias veces, entonces vamos a cantar la canción. Si gustan, pueden afinar con la primera cuerda. Y comenzamos. Recuerden que la canción empieza como está en la hoja, en cumpleaños. En a es que entra la guitarra. Entra la voz primero y después la guitarra. Cumpleaños. Ahí está la clave. Empecemos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Dios te dé la salud. Bendiciones también. Que te cuide y te guarde para siempre. Amén. Y ahí termina nuestra canción para que la utilicemos en cumpleaños de amigos, familiares y seres queridos. Espero sus videos, sus preguntas. Y recuerden, de 8 a 10 de la mañana, estaré atento para recibirles los videos, contestarles preguntas por WhatsApp. A menos que estemos en actividad con la alcaldía, como ustedes ya saben, de ayuda humanitaria con los mercados. Un feliz día para todos. Un feliz día para siempre.